Música Vamos a ver si he tomado nota de todas las lecciones que hemos recibido esta tarde aquí. Queridas amigas y queridos amigos, en primer lugar, buenas noches a todos. Gracias al norte de Castilla por invitarnos este año de nuevo a compartir la entrega de unos premios que eran necesarios, que son justos. El año pasado, permitid que haga un poquito de memoria, el norte de Castilla nos invitó en dos ocasiones. Se cumplía el 160 aniversario del periódico diario decano de los medios españoles y el norte de Castilla entregó unos importantes premios conmemorativos. En aquel acto, el espléndido director de las bodegas Vega Sicilia recogió el premio del norte de Castilla. Unas semanas después celebrábamos la entrega de estos premios del campo en su primera edición y, junto con la alegría de los premiados y unos días después del 16 de noviembre de 2014, todos recordamos con mitad consternación, mitad esperanza, el incendio pavoroso que se había llevado por delante el buque insignia de nuestra industria agroalimentaria. La vida es caprichosa y, un año después, en esta fiesta donde tan merecidamente Pedro Balvé acaba de recibir el premio Miguel de Libes al desarrollo rural, en la misma fecha se ha muerto don David Álvarez, a quien yo creo que es de justicia que, en nombre de todos, el presidente de Castilla y León dedique un breve recuerdo de agradecimiento. Fue una persona importante, visionaria para el sector, es el principal responsable desde las decisiones de la familia y empresariales de la última etapa de Vega Sicilia, fue también impulsor de otros proyectos vinculados a la tierra en Castilla y León, fue una persona directamente relacionada con la feria alimentaria de Castilla y León y nunca ha perdido sus raíces hasta el punto de que, según la información de que dispongo, sus restos descansarán en la montaña leonesa, en su casa. Para don David, con mucho respeto, nuestro sentido, reconocimiento y agradecimiento. Creo que lo compartimos todos. Se ha dicho y hay que recordarlo, la defensa y la reivindicación del campo, del mundo rural y de la actividad agraria y ganadera está en el ADN del norte de Castilla. Así nació durante 160 años, ha divulgado, entre otras, pero al mismo nivel, los quebrantos, los sufrimientos, pero también las alegrías de los agricultores y ganaderos y el despegar deslumbrante de nuestra industria agroalimentaria. Estos premios son, sin duda, una feliz iniciativa que tiene mucho que ver con esa vocación. El sector primario, agrario, ganadero y el sector de la transformación son muy importantes para Castilla y León. No son, desde un punto de vista económico y de empleo, cosa que no es pequeña ni balada y por sí misma. Brevemente, hablamos de, aproximadamente, en conjunto el 11-12% de nuestra economía, hablamos de 3.000 empresas industriales en el que es, junto a la automoción, el principal sector industrial de la comunidad y hablamos de algo más de 100.000 puestos de trabajo directos, de los cuales más de 65.000 son agricultores y ganaderos y aproximadamente 35.000 son ocupados en la industria de transformación. Si estos datos económicos y de empleo no fueran suficientes, no olvidemos que la agricultura, la ganadería y, por ende, en el cierre de la cadena de valor, la industria agroalimentaria son la esencia de la vida y la población en el medio rural y, por tanto, para nosotros son mucho más importantes y mucho más trascendentes. en estos últimos treinta años y coincidiendo con nuestra aventura autonómica, pero también, ¿por qué no?, es bueno recordarlo en actos como estos, nuestra pertenencia a esa unidad superior que es la Unión Europea y, por tanto, el correcto aprovechamiento de unos fondos importantes que de la Unión Europea han venido, nuestra agricultura, nuestra ganadería y nuestra industria de transformación han tenido un desarrollo, un crecimiento y un cambio muy significativos. No significa, en las palabras del presidente de la comunidad, que no existan retos, que no existan problemas. Claro, claro que los hay, muy importantes. En ellos tenemos que afanarnos todos los días. Sacar adelante las explotaciones y las industrias ya constituyen por sí mismo ese reto del presente y ese reto del futuro. Pero aquí hay que recordar el esfuerzo que los verdaderos protagonistas que son los que han pasado a recoger estos premios en nombre de tantos miles y miles de agricultores, de ganaderos y de industriales han realizado durante estos años. Ese esfuerzo permanente de formación y de profesionalización, ese esfuerzo de tecnificación y de mecanización en las labores, ese esfuerzo para la implementación de las nuevas tecnologías en las labores de producción pero también en la comercialización y venta y no digamos en la propia transformación. Ese cuidado por la mejora constante en la sanidad animal y en la sanidad vegetal, ese esfuerzo porque las explotaciones y las industrias sean más modernas, más productivas, más competitivas. Esa industria que es intensiva en inversión, en aplicación de la innovación, en mejoras en la comercialización, esa apuesta de todos ellos por la calidad, por las figuras de garantía, en definitiva, la presencia y también, por qué no decirlo, en ese pequeño tejido asociativo que son las cooperativas de un impulso de profesionalización y también de visión empresarial y la labor al mismo tiempo reivindicativa pero colaboradora de las modernas organizaciones profesionales agrarias. Pues bien, esas son las realidades y los impulsos que determinan ese cambio profundo que hoy nos permite decir que la agricultura, que la ganadería y la agroindustria es un sector modernizado con problemas pero al mismo nivel y no un sector obsoleto al que simplemente deberíamos acompañar en su obsolescencia. No, hoy gracias a esos esfuerzos la agricultura, la ganadería y la agroindustria incluso en momentos de crisis como los que todavía vivimos nos sigue dando buenas noticias. Y los protagonistas de ese esfuerzo han pasado hoy por aquí y nos han dado la lección que como presidente de la comunidad vuelvo a tomar y también quiero repetir ante vosotros. José Luis, Luis, Isabel, ganaderos y agricultores reales, profesionales, a título principal nos recuerdan lo más importante, la base. José Luis, desde la explotación familiar que recibe, la multiplica, la mejora, la transforma. Hoy representa el esfuerzo que tantos miles y miles de agricultores y ganaderos vienen realizando estos años y que de las instituciones tenemos que apoyar para la modernización de las explotaciones, para ganar en dimensión, en productividad y en competitividad. Esto es para ganar el futuro. Isabel nos recuerda la asignatura pendiente de la mejor y mayor participación de la mujer en el medio rural y en las actividades económicas vinculadas al medio rural. Porque si el medio rural es población, la presencia activa de la mujer en el trabajo y en el hogar sigue siendo fundamental. Y nos recuerda que tenemos que impulsarlo. Fundamentalmente con personas como tú, Isabel, una ganadera moderna con tu ganado, allí en Candeleda, al otro lado de Gredos, pero en el mercado mundial a través de tu uso intensivo de las nuevas tecnologías. Luis es un joven de 25 años que demuestra el orgullo de ser agricultor y que nos marca también ese camino en el que esta comunidad tiene claramente unos objetivos de facilitar a los jóvenes la incorporación, el acceso, incluso con ese banco de tierras que queremos poner a vuestra disposición, con esas ayudas para la incorporación, porque tenéis derecho a que se os facilite el futuro, porque ese futuro es el futuro de la comunidad. Un proyecto y un producto se ha elegido entre todos los posibles productos espléndidos que se producen en Castilla y León. Precisamente el que estos años y especialmente este año 2015 más problemas ha tenido. La leche. Yo quiero hoy aquí subrayar una vez más la lección de la unidad y que en esta comunidad autónoma donde muchas veces somos demasiado localistas y gremialistas, los tres eslabones de la cadena de valor del vacuno de leche de la comunidad importantísimo, los productores, los industriales y la distribución se hayan puesto de acuerdo para un nuevo método de trabajo donde el objetivo es buscar el equilibrio en la ganancia de todos, pensando que en la ganancia de todos está el futuro de todos, me parece magnífico. Y ahí vamos a estar desde luego con una visión clara que el eslabón más débil es la base, que son los ganaderos, que son los productores, a quienes tenemos que ayudar, también para la incorporación de jóvenes, pero también para que ellos hagan unión y, por tanto, constituyan sus propias organizaciones profesionales. Por lo demás, las industrias se basan en la producción primaria y, por tanto, no son enemigas del productor. Y en la distribución hay que vender esos productos y hay que ser muy transparentes cara a los ciudadanos. Por eso, me parece que es un premio en el que recibimos una lección y que está perfectamente encaminado. Lecciones muchas he recibido de Julio López, de quien hoy me reconozco amigo y a quien, una vez más, aprovecho para agradecerle sus múltiples servicios. Él es un labrador, él es un agricultor, siempre lo ha sido y nunca lo dejará de ser. Pero es un hombre de conciencia, es un hombre comprometido, es un hombre que ha querido construir sociedad, es un hombre que no se ha conformado con ser mucho con sacar adelante lo suyo, es un hombre que constituyó sindicalismo, un sindicalismo desde luego reivindicativo, independiente, pero también colaborador. Y yo quiero agradecer en la figura de Julio toda su trayectoria, pero también quiero agradecer el trabajo de las organizaciones profesionales y de los representantes del cooperativismo de Castilla y León. Y hay tres constantes en la figura de Julio López que creo que son al mismo tiempo también otras tantas enseñanzas. Él ha sido siempre un apóstol de la figura de la explotación familiar agraria. La familia, una vez más, qué importante. Al fin, la empresa familiar, la base del tejido empresarial de Castilla y León. De la figura del agricultor y ganadero a título principal. De la permanencia en el campo, porque él nunca ha dejado ni dejará de vivir en el campo y en el medio rural. Y, finalmente, del talento para el diálogo, para el trabajo conjunto y para la búsqueda de consenso. En su labor de defensa de lo rural hasta consiguió, y fijaros que es complicado, modificar el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Porque en una iniciativa que él capitalizó en Castilla y León y que él defendió, logró que de ese diccionario se apeara una acepción peyorativa de lo rural que vinculaba a lo rural a lo rústico, a lo vulgar y, sin embargo, quedó ahí esa acepción que es perteneciente al mundo del campo, perteneciente a la vida del campo. Gracias, Julio, por tus lecciones. Y de Pedro Balbé también hemos recibido hoy una nueva lección. Yo tengo la suerte de conocerle desde hace muchos años y, por tanto, puedo dar testimonio que como persona Pedro es una persona cercana, es una persona exquisita. Podríamos decir que es un caballero, lo que conocemos en nuestra tierra por un caballero. Esas personas y los agricultores y ganaderos saben de qué hablo, que valoran mucho la palabra dada, el apretón de manos. Como empresario puede ser a lo mejor un poco desconocido en nuestras plazas, pero es uno de los empresarios de mayor éxito de la historia moderna de la economía española. Es un hombre que ha tenido innumerables éxitos desde el punto de vista de sus negocios, de sus emprendedurías, desde el punto de vista financiero. Pero, sin embargo, yo he admirado en él dos constantes que quiero hoy destacar y agradecer. En primer lugar, y por encima de todos sus otros negocios, él siempre se ha sentido íntimamente, vitalmente vinculado a Campofrío, que no por casualidad fue la creación principal de su padre José Luis en el año 1952 cuando él no había nacido todavía. Con Pedro Balbé, por las circunstancias complejas de la vida ya como presidente, Campofrío hoy es un grupo multinacional, hoy es un grupo que tiene presencia en todo el mundo. Él mismo, creo que sigue siéndolo, Pedro, fue el primer cónsul o eres el primer cónsul honorario de Rusia en España, porque fuiste un pionero de la apertura de mercados, porque lo viste. Campofrío es en gran parte tu obra y hoy podrás tener como consecuencia de la globalización otros socios y otras compañías que te respetan y que te mantienen al frente, saben lo que hacen, porque Campofrío es tu obra y contigo la de todos esos trabajadores que durante casi 70 años han hecho de Campofrío esa realidad. Y la segunda constante de su vida es un hombre de mundo, es un hombre instalado en el mundo, es un hombre al que le reciben en cualquier parte, pero nunca ha renunciado a sus raíces, a las raíces de su tierra, de Burgos y de Castilla y León. Y esto es lo que explica, queridas amigas y amigos, ese acto que él ha explicado de una forma tan sencilla y tan humilde que no deja de ser un liderazgo detrás del cual nos pusimos todos para empezar con la esperanza y el corazón y la credibilidad que tiene un gran empresario como tú, tus propios trabajadores, pero luego todos, todas las instituciones, todas las organizaciones sociales y políticas que fue esa reacción ese mismo día en que un bárbaro incendio destruye la planta principal desde el punto de vista productivo y de logística del Grupo Campofrío en España y es el momento en el que con coraje y midiendo, midiendo, porque los empresarios y aquí hay muchos no frivolicéis al respecto, compromete la reconstrucción de la fábrica y el mantenimiento del empleo y eso tiene mucho mérito porque no esperó 24 o 48 horas que podía haber reflexionado, no, no, es que eso lo hizo en cuanto visitó el dramatismo del destrozo que se había producido. No estamos hablando de cualquier cosa, él ha recordado que Campofrío tiene unos 8.000 trabajadores en el conjunto del mundo, de todas sus plantas tiene cuatro en Castilla y León, tres en Burgos y una en Olvega, creo recordar. Aproximadamente las plantas de Castilla y León tienen unos 2.000 empleos. Ese incendio de la noche a la mañana dejaba ese impuesto de trabajo directo a mil paisanos, a mil trabajadores burgaleses, muchos de ellos hijos y nietos de trabajadores de Campofrío, pero destruía además la pieza clave en la producción y en la logística de Campofrío. Pero no solamente esto, os podéis imaginar que al socaire de esa actividad eran otros muchos cientos los puestos de trabajo de las empresas proveedoras, suministradoras y de servicios que también se quedaban en el aire. Y no solamente eso, y por eso tiene tanto sentido este premio que lleva el nombre de don Miguel del Ibes, que por cierto habló mucho de aquello de el equilibrio entre lo global y lo local que también representa Pedro Valvé, pero el desarrollo rural es que estamos hablando que sus plantas en Burgos suponen uno de cada tres cabezas que se sacrifican y se producen en Castilla y León de ganado porcino, siendo el porcino dentro de nuestro sector ganadero aproximadamente el 35% de la producción ganadera final. De manera que aquí el incendio era algo pavoroso, algo pavoroso por lo que significaba en términos económicos, en términos de empleo, en términos de sensibilidad y de emoción, por supuesto para los burgaleses. Ayer se ha dicho y se ha dicho con acierto que estábamos hablando prácticamente de la destrucción de la Catedral Industrial de Burgos y ahí hubo un empresario con coraje, un empresario con responsabilidad, un empresario con patriotismo, un empresario líder que tomó una decisión y que la está construyendo. De tal manera que estamos a mitad de camino de esa realidad que será espléndida sin duda alguna para Composío, pero lo será también como has dicho para Burgos, para Castilla y León y para España. Esa figura del empresario tantas veces olvidada, tantas veces denostada, que gracias al premio del Norte de Castilla hoy también ponemos de relieve. Porque la labor de José Luis, la labor de Luis, la labor de Isabel, la labor de todos los ganaderos del vacuno de leche, de todos los industriales y de la distribución, la labor de personas entrañables y enraizadas en Castilla y León como Julio López y la labor de personas como Pedro Balbé es fundamental para lo más importante, para el futuro de la tierra que queremos, de la tierra en la que estamos comprometidos, de la tierra en la que queremos seguir y de la tierra por cuyo futuro estos premios constituyen sin duda alguna una gran lección que un poco largo he querido compartir con todos vosotros.